Aprovecho en esta conferencia para dar a conocer los cinco jugadores que van a viajar con nosotros a San Rays en Miami. Va a ser Leo Maier, Carlos Berló, Federico del Bonis, Horacio Ceballos y Juan Monaco. De esos cinco o diez días antes vamos a tener que dar los cuatro titulares, pero como casi siempre en todo nuestro ciclo hemos viajado con cinco jugadores y lo volveremos a hacer en lo que va a ser mi último partido como capitán de Copa de Iguiz. Creo que es un cambio que nos puede favorecer, no quiere decir que vamos a sacar ventaja, pero ya le he hecho de no viajar a Israel, que es un viaje muy largo. A esta altura del año los jugadores ya están cansados de tanto viaje. También Israel, más allá de que haya una colectividad judía importante donde se va a jugar, no es lo mismo jugar ahí que jugar de local. También es importante que los jugadores ya están jugando en canchas rápidas, o sea que van a estar en un ambiente similar a Folio de Azotano. Nosotros vamos a viajar esta noche, mañana a mañana vamos a estar en Miami a hacer el site visit, a ver el lugar, a ver la cancha, a elegir el hotel. A la noche nos vamos para Nueva York y tenemos pensado volver a Buenos Aires el 28, el jueves 28, volver para Buenos Aires, no nos vamos a quedar las dos semanas. El equipo depende cómo vaya, irán algunos jugadores directamente desde ahí. Nosotros tenemos pensado, el cuerpo técnico, llegar a Miami, salir de acá el jueves 4, llegar el viernes 5. Habitualmente también nosotros cuando un juego de visitantes hemos llegado un día antes que los jugadores para cuando ellos lleguen estén todos acomodados. Con lo cual la idea nuestra es que los jugadores ya estén practicando en Miami el sábado 6.